Queremos encontrar el valor de la expresión dada. Para encontrar el valor de una expresión, o para simplificar una expresión, debemos seguir el orden de las operaciones, que he enumerado a continuación. Para la expresión dada, tenemos 8 dividido por 2, más la cantidad 7 menos 3 al cuadrado, o elevado a la segunda potencia. Y mirando el orden de las operaciones, el primer paso es simplificar dentro de los paréntesis o símbolos de agrupación más internos. Lo que significa para esta expresión, el primer paso es simplificar dentro de estos paréntesis aquí, donde tenemos 7 menos 3. Y debido a que 7 menos 3 es igual a 4, la expresión dada se simplifica a 8 dividida por 2, más 4 al cuadrado. Paso 2, queremos simplificar todas las expresiones con exponentes, lo que significa que para el siguiente paso queremos simplificar 4 al cuadrado o 4 al segundo. Y debido a que 4 al cuadrado es igual a 4 por 4, lo que equivale a 16, la expresión se simplifica a 8 dividido 2 más 16. Paso 3, multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. Observe como el paso 4 es sumar y restar de izquierda a derecha. Entonces, al simplificar una expresión, siempre multiplicará y dividirá de izquierda a derecha, antes de sumar y restar de izquierda a derecha. Entonces, nuestro siguiente paso es encontrar este cociente aquí, porque 8 dividido por 2 es igual a 4. La expresión se simplifica a 4 más 16, solo nos queda una operación, 4 más 16 es igual a 20. Entonces, la expresión dada tiene un valor de 20, o podemos decir que se simplifica a 20. También verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Para verificar el valor de una expresión en una calculadora, simplemente ingresamos la expresión provisional en este formulario aquí. Entonces tenemos 8 divididos por 2 más. Paréntesis abiertos, 7 menos 3, paréntesis cerrados. 2 elevado a la segunda potencia al cuadrado, por lo que podemos presionar la tecla al cuadrado aquí, lo que nos da un exponente de 2. Y luego presionamos Enter, y notamos como esto verifica nuestro valor es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.